Ronald Ruti de 34 años caminaba por inmediaciones del Girón Omar Yali y Calixto, cuando de pronto un objeto contundente cayó desde un edificio e impactó en su cabeza, ocasionando que caiga al piso y sea auxiliado por otros ciudadanos. El hecho se registró cerca a las 18.20 horas en la puerta de la tienda de artículos de dormitorio La Grande. Ronald Ruti esperaba un taxi para dirigirse hacia su domicilio cuando sintió un fuerte golpe en la cabeza y en el pecho, que terminó por hacerlo caer en el piso y dejarlo semi-inconsciente. El día de ayer, en horas de la tarde, al llamado a nuestra central de monitoreo y videovigilancia, personal del Serenazgo de Huancayo se constituyeron al Girón Calixto y Omar Yali, donde se encuentra ubicada el Centro Comercial La Grande. En el lugar se encontró a un joven sangrando por la frente. Al preguntarle de lo sucedido, refiere que al momento que caminaba por el lugar, le cayó un objeto contundente. De inmediato fue conducido a la clínica Ortega para la atención correspondiente. Agentes del Serenazgo de Huancayo, al llegar al lugar, brindaron los primeros auxilios al joven. El encargado de la tienda dijo que se haría cargo de los gastos ocasionados por dicho accidente. Tras ser estabilizado, familiares del joven solicitaron su traslado desde la clínica hasta la comisaría de Huancayo para que puedan presentar su denuncia y se determine responsabilidades del caso.